Música Me convertiré en el día que apagará tus luceros Seré la noche más fría que apagará tu bracero La colilla más amarga y rancia del cenicero Seré el beso más dulce que en tu puta vida te dieron La vida quiere volverme loco de a poco, no pierdo el foco Camino mano en bolsillo rascándome los cocos Un fox de los dedos botando humo gris Aseo voy por un corro a la Raúl para perderme en el espacio Busco desconectarme de esta realidad Apestosa, llena de banalidad y falsedades espantosa Por algo pasa la cosa, por muy escabrosa que parezca Me clave en las espinas de la rosa esperando que el dolor desaparezca Por el pico, ni ahí las heridas cicatrizan Reconjo los pedazos de mi alma hecha trizas La depresión se caga de la risa, como demonio misa Yo la pateo en el pecho y la hago caer de su corriza Viene de prisa, la muerte caminando detrás de mi La locura está en mi hombro, siendo figuras de origami La estática susurra en mi oído, tu nombre y el mío El frío viene en horas y me impacta como un tsunami La tele está encendida, solo ruido blanco de aire Psicofonías y poesías relatadas por nadie Todo es inspiración, pero nada motivación La vida es una puta gritando por copulación Masturbación para Afrodita en el templo del Olimpo Troquea los dioses con raptusión, sus cerebros limpios La estática me habla, pero no presto atención Vivo la vida como si se tratara de una improvisación Utilizo mi fraseo y el rapeo como pentaño Pa' subir sin malos y aumentar mi campo de visión Acción y reacción, drogate con mi poción Versos alucinógenos que te causan nueva sensación No te lo dio a la basura, ya no hay tiempo pa'l rencor Me acostumbré a este frío infierno, no necesito tu calor Hago fogatas con benzina pa' contemplar el fulgor del fuego Grita con la fuerza de mil diablos con furor Voy a pegarme un tac con sangre y vidrio, morío en la vía láctea Voy a llenar plumones con los colores de mil galaxias Seré la molestia de estia que le causa anorexia El Alzheimer de Cronos y de Atenea su dislexia La abstinencia de Dionisio, el alcoholismo de Morfeo La vida ha sido un chiste pero de un humor feo Arañas cavan tumbas en mis catacumbas mentales La estática me atrapa en sus podridos telares Se derriten los glaciares de mis tímpanos Caen como trémpanos, sigue siendo de noche por más que me levante temprano Tu amor curó menos que una cajetilla de diez A banco de raíz tus besos sucios junto con el estrés Uno, dos, tres, cuento y respiro pa' contenerme Tu lengua de hielo me congelo pero logré desencadenarme No pudiste frenarme a pesar que lograste atarme contigo aprendí a querer sin ti aprendí a quererme Bebiendo con los espíritus vino rancio en un potrero Escuchando Pink Floyd y Black Sabbath atapao con cinco perros Llorar por ti no sirve eso no te muestra la salida Las estrellas pueden morir pero el cielo sigue con vida Me saqué la venda de los ojos y me encandilaste Tus córneas en la mía, en mi iris te tatuaste Despertaste mi temperamento apagado como volcán Ahogaré las penas nadando en un mar de alquitrán Tu perfume de azafrán en mi nariz busca refugio Un corazón delador del ataque se volvió un artilugio La estática me llama con furia, grita mi nombre Busco su voz agria pero entre el silencio ya se esconde La estática repite mi nombre otra vez Espera que yo me acerque como al anzuelo un pez Fuiste el señor o causante de mis desvelos Pero tengo el consuelo de tus lágrimas mojando tus pañuelos La estática repite mi nombre otra vez Espera que yo me acerque como al anzuelo un pez Fuiste el señor o causante de mis desvelos Pero tengo el consuelo de tus lágrimas mojando tus pañuelos Yeah La estática de calentón Yo soy un sorbo de la alma Hijo de juntar John Traum Metaliza Black Niebla negra 2017 Fiesta 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 Fiesta